MENDEZ ROCAFOR BUSCANDO LA SANGRÍA SANGRÍA Vais a salir esta noche ¡Sí, SANGRÍA! ¡Ay, ay, hoy, hoy, sí, sí, sí! ¡SANGRÍA! Ok, qué calor, qué calor hace este día Al supermercado me voy, pero hay solo saldía Bien, tengo sed, dame algo, mamá mía Quiero, por favor, dame, quiero mi sangría Calor, mi sangría, por favor Ay, 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 calor Calor, mi sangría, por favor Yeah, let's go ¡Sí, SANGRÍA! ¡Ay, ay, hoy, hoy, sí, SANGRÍA! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, hoy, hoy, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, hoy, hoy, sí, 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 Estoy muy borracho